Bueno, pues nuevamente vamos a hacer otro capítulo de la historia. En este caso toca la historia de Argentina. Y vamos a seguir por donde nos habíamos quedado, que había sido en las elecciones de julio del 63, donde el peronismo estaba proscrito y que no participó, quien ganó la UCR, Unión Cívica Radical del Pueblo, de Arturo Humberto Ilia, pero solo con un 25% porque el peronismo, aunque no participaba, sí los verdaderos peronistas votaban en blanco y tuvo también un alto porcentaje. Entonces este Arturo Humberto Ilia, en su gobierno, da un paso importante en el reclamo histórico de las Islas Malvinas, como ya vimos, que hubo incluso una resolución de la ONU, la 2065, que bueno, que por lo menos la ONU reconoce que hay ahí un conflicto, porque si no, pues diría, no, no, esto es de Inglaterra, esto no es vuestro. Pero lo reconoce e insta a los países a que lo arregle. No se decanta por ninguno, pero bueno, por lo menos lo reconoce. Y luego también estuvimos viendo que dentro de un montón de medidas, aquella de salario mínimo vital móvil, el control de precios y calidad del medicamento, había una que era reinstalar la copa de leche en la escuela, y que yo no sabía mucho lo que era. He preguntado, todavía no me han dado la razón exacta, pero sí me han llegado a decir que bueno, o sea, que la copa de leche, pues bueno, es como el nombre genérico, pero realmente eran desayunos que daban en la escuela a todos los niños, sin preguntar nivel económico ni nada. O sea, que llegaban y se apuntaban y al día siguiente tenían su desayuno. Y vamos, de primera mano me lo han dicho, e incluso ya en las dictaduras militares de los años 70, que van a llegar hasta los 80 por ahí, las dictaduras militares. Y hombre, esto es importantísimo, ¿no? Porque aquí, pues sabemos que muchos niños iban sin desayunar. Algunas que otras veces, ¿no? Cuando el desayuno, pues bueno, es una cosa, la comida más importante del día. En fin, que... Importante en ese aspecto. Bueno, y pues eso. Entonces, pues... Perón, como sabemos, llevaba nueve años en el exilio, concretamente en España. No sé si vivía por la moraleja en Madrid. Y se activa un operativo de retorno en diciembre del 64, a través de... O sea, embarca en Iberia, en Baraja, Madrid. Con otro nombre. Pero no sé por qué razón, el ejército se entera y hacen aterrizar el avión en... en Río de Janeiro, en Brasil. Entonces allí, al no tener permiso de residencia, pues nada. Tienen que... regresar tanto... él y su comitiva a España. Entonces ya se empieza a cobrar la idea de que haya un peronismo sin Perón. Este Ilia intenta dividir al peronismo legalizando una parte, ¿no? La Unión Popular, que entra incluso en el Congreso. Perón envía a su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón, a reconstruir el partido y a intentar vencer a Bándor, que era el que controlaba los sindicatos, la CGT. Hay un... elecciona gobernador en la provincia de Mendoza y gana el candidato de la mujer de Perón, ¿no? Entonces Bándor recluta el mensaje y en Perón se concentra ya a reclutar personas de las bases. Durante el gobierno de Ilia se estrecha el lazo entre el Ejército y Estados Unidos. Onganía obedece a esta operación para combatir su misión al comunismo, que no es un enemigo externo, sino que se infiltra poco a poco en la sociedad y esta política usa, la exporta casi toda Latinoamérica, incluso subvencionando ejércitos. Así ya la oposición pública rebaja la figura de Ilia en favor de Onganía, único hombre posible de conducir el país. El 28 de junio de 1966 llega la Revolución Argentina, ¿no? Otro nuevo golpe de Estado. Creo que este es el tercero o cuarto, ¿no? Creo que el primero fue 30 de Uriburu que da paso a la a la década infame. Luego, al final de la década infame es el Gou que da paso a Perón. Luego llega la la Revolución Libertadora que es la que que primero llega a Frondizi y después que es la que estamos llega Humberto Ilia y por último este cuarto golpe. O sea que cuatro. Toma ya. Vamos por el cuarto. Esta es la Revolución Argentina. Este entra y se toma unos objetivos sin plazo. Es Juan Carlos Songanía un católico anticomunista jefe del ejército. Esta vez obliga a renunciar a los jueces y por tanto concentra todo el poder. Entonces empieza reduce el poder estatal cierra miles de kilómetros de vías congela salarios suspende las negociaciones colectivas de trabajo por tanto estudiantes y profesores se movilizan en un pequeño resumen ahora desarrollo pero bueno estudiantes y profesores se movilizan y son reprendidos o sea porque repudian sus políticas hay encierro en escuelas en las escuelas industriales Honganía interviene en las universidades el 29 de julio del 66 incluso con la infantería echan a los profesores y alumnos que son acusados de comunistas el sistema educativo argentino tardará mucho tiempo en recuperarse de este acontecimiento que se llamará la noche de los bastones largos en septiembre 28 de septiembre de 1966 es un hecho histórico 18 jóvenes secuestran un avión de la aerolínea argentina y aterrizan en las islas malvinas ponen una bandera de argentina o varias banderas de argentina las cuales duran 36 horas este es el operativo cóndor que reclama la soberanía la revolución argentina como ya digo este cuarto golpe planea quedarse o sea que no tiene fecha lo mismo que otro golpe eran para llevar a elecciones pues este no tiene fecha y de la mano de la violencia estatal reprime e instala su orden para conseguir su propósito hemos llegado a 1966 cuando cuando nací yo bueno tiempo de guerra fría y la dictadura busca alinearse con Estados Unidos tiempo de guerra fría la dictadura intenta alinearse con los Estados Unidos en su lucha contra el comunismo en Estados Unidos está Kennedy Honganía afirma que la guerra ahora es ideológica y está de puertas hacia adentro el comunismo el virus ideológico donde impera la vagancia son palabras textuales de una locución de los medios del régimen sus nodos particulares noticiero documental semanal ah bueno este era el nuestro noticiero documental semanal del régimen franquista que en la república eran noticieros bueno Juan Carlos Juan Carlos Honganía pues tiene de opositores a parte del peronismo el resto de partidos que no pueden realizar ningún acto público pretende instalar una estricta disciplina de cuartel el resto de la sociedad va en sentido contrario ya que los años 60 son tiempos de cambio buscan los jóvenes diferenciarse de sus padres tanto en la música en la ropa en el largo del pelo incluso la mujer coge más libertad llega a la píldora anticonceptiva trabajan tienen independencia económica estudian también en fin que los jóvenes van por otro ritmo Longanía busca disminuir el gasto público racionalizando al Estado por tanto quita subsidios y deja entrar otra vez capital internacional hay miles de despidos en puestos públicos donde más se va a notar en Tucumán en la industria azucarera que la cierra prácticamente con la excusa de la modernización por tanto los ingenios no sabéis lo que son los ingenios no lo de la caña de azúcar la fábrica de caña de azúcar pues los ingenios se cierran por tanto esta provincia queda en la absoluta pobreza los sindicatos la CGT se divide en dos metalúrgicos ligados al peronismo de Augusto Bándor de momento se muestra abierto a hablar con la dictadura y por otra parte se crea el Consejo General de Trabajadores de los Argentinos el sindicato de los Argentinos combativa con las nuevas transformaciones sociales en una época de combate por tanto absoluta confrontación y este es Raimunda Raimunda o Raimundo eh húngaro Raimundo húngaro en 1968 llega al Concilio Vaticano segundo hay un movimiento de sacerdotes para el tercer mundo que es la llamada teología de la liberación que también lo llegan a llamar el socialismo cristiano tal padre Mújica entonces es mucha concienciación de las clases de trabajadoras que se se alinean con con los sacerdotes también muere asesinado el Che Guevara y hay una carta emotiva del general Perón desde el exilio con profundo dolor de la causa de los pueblos que luchan por su liberación nos sentimos hermanados quien bajo cualquier bandera lucha contra la injusticia la explotación en fin este cambio es parte de un clima de época un clima de la época porque aparece también el mayo francés del 68 en el barrio latino de París una manifestación estudiantil recibe el apoyo del movimiento obrero francés lo que era una revolta estudiantil se hace un frente en contra del sistema así que durante y se hace fuerte durante el 68 se suceden manifestaciones obreras y estudiantiles que se multiplican por ejemplo en el Estado de México que es brutalmente reprimida y termina en masacre en Chocoborlavaquia se produce la primavera de Praga que este sea un movimiento pacífico pero tan multitudinario que exige al régimen comunista mayor aperturismo no lo llegan a conseguir aquí pero es el inicio con la primavera de Praga Estados Unidos hay jóvenes en contra del Vietnam de la guerra del Vietnam que aparte que lo estaba arruinando aquí en Argentina pues tanto estudiantes como trabajadores confrontan contra la dictadura y en mayo del 69 hay manifestaciones estudiantiles en corriente muere un estudiante luego hay otra en Rosario que muere otro obrero y estudiante salen ya a las calles en una jornada reprimida se va a conocer como el Rosariazo en 1969 en Córdoba ya cuna del sindicalismo se enciende cuando el gobierno intenta privatizar la compañía de energía eléctrica entonces Agustín Tosco sindicalista liderará un movimiento por parte que ya llega a nivel nacional este el 29 de mayo del 69 Córdoba ya es una olla a presión un campo de batalla rebelión popular barricada en todas las esquinas va a ser una de las grandes movilizaciones más grandes del siglo XX ¿no? en Argentina se conoce como el Córdobazo y es ya el comienzo de los años 70 las columnas de sindicatos luz y fuerza van hacia la plaza de San Martín comienza la represión orden de disparar un obrero máximo mena de 27 años muere se suman vecinos y resisten atacan se atacan también los locales americanos que son como el símbolo de la economía del Estado ¿no? porque como dijimos hubo una apertura a capital extranjero el Córdobazo al final acaba con mil detenidos y entre 12 y 60 muertos ¿no? según de dónde provengan los datos Agustín Tosco es condenado en juicio sumarísimo a ocho años de prisión la sociedad argentina pierde el miedo a la dictadura y el gran perdedor en este caso va a ser Onganía que empieza ya su cuenta atrás en el poder Perón en este momento ya lleva 15 años fuera y empieza ya a recuperar su lugar en la política se enfrenta al sindicalismo combativo perdón se enfrentan el sindicalismo combativo y el dialoguista de Augusto Bándor y un mes más tarde este Augusto Bándor que era dialoguista es asesinado de cinco balazos por una nueva organización armada de la cual no se sabe mucho comienzan ya los años 70 empieza a haber como espacios rincones pequeños rincones espacios de libertad como siempre en la clandestinidad como en los balcones de los sindicatos donde no te escuchan pues empiezan a hablar en los sótanos de muchas instituciones incluso en los en la sacristía de la iglesia en fin se empieza a gestar una nueva resistencia Perón el viejo líder busca ponerse en cabeza del movimiento revolucionario desde el exilio en España Perón comienza a alentar a grupos armados que hagan tambalear la dictadura argentina se va a basar pues en la liberación cubana o en la argelina sobre Francia que también habían sido antes los años 50 Argelia creo que en el 56 cuando ya hay una resolución de la ONU de que ya no puede haber colonia y entonces creo que los argelinos antes hacen una revolución que vamos hay una película que no recuerdo ahora que la vi y hace y está muy bien bueno pues pum 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 como digo grupos armados que empiecen a hacer tambalear la dictadura y eso y entonces un año después del cordobaso el 29 de mayo del 70 la organización motoreros secuestra al antiguo expresidente no Aramburu Aramburu creo que fue el que da el primer golpe sí el que da el primer golpe a la democracia de Irigoyen en el año 30 entonces secuestrado hombre estaría ya bastante mayor estamos los 70 han pasado 40 años y que tú por poco que tuviera que tuviera otros 40 en fin 80 años pero bueno Perón también rondará ya el año 70 pues también ya rondaría los 70 y tanto bueno pues secuestrado esta organización motoreros son jóvenes nacionalistas católicos de orientación peronista y este líder de la que fue el líder de la revolución libertadora y responsable del secuestro del cadáver de Eva Perón este Aramburu ah perdón lo he confundido con Uriburu calla este no es del 30 este es de la que derroca a Perón este es de la que derroca a Perón o sea la revolución libertadora este es del tercer golpe que es un lasso tío es que aquí esto es la polla tío bueno pues responsable del secuestro lo secuestran no porque como decimos esta organización motorero es simpatizante peronista y secuestran a este a Aramburu porque era el responsable del secuestro del cadáver de Eva Perón porque por lo que se ve como Perón se tuvo que ir al exilio y secuestraron o sea no sé cómo se llama eso sacrilegio o en fin que cogerían la tumba de Eva Perón y la tuvieron secuestrada para que para que no fuese eso un santuario del peronismo o sea que eran la polla en vinagre tío y los y los de los fusilamientos en el 56 acordáis en el 56 que dije yo que todavía quedaba un reducto no sé si era un tal Valdez aquel que se rindió a su al que creía que era su amigo pero que también fue fusilado que era digamos un reducto del ejército que todavía simpatizaba con el peronismo pues todos esos fusilamientos fueron responsabilidad de este Aramburo por tanto lo secuestran y creo que lo asesinan Perón llega a decir que esto no es violencia que es justicia el partido revolucionario de los trabajadores decide crear su brazo armado el ejército revolucionario el pueblo de ERP que considera al peronismo un movimiento burguer al que hay que superar a través de la revolución socialista el asesinato de Aramburo provoca la caída de Longanía y su relevo en este caso va a ser Marcelo Lewiston en junio de 1970 Perón habla a través de su delegado con Balvin el líder de la UCR su eterno adversario y firman un acuerdo que se llama la obra del pueblo Perón con su adversario de la UCR el otro gran partido de Argentina que habla de la redistribución del ingreso será de los bienes y del proteccionismo económico proteccionismo económico o sea que no no dejas entrar proteger tu economía sin dejar que entre capital extranjero y pide una salida electoral en la que entren todos los partidos incluidos claro lógicamente el peronista que en ese momento pues está en Córdoba va a haber un nuevo levantamiento que se llama el vigorazo que provoca la caída de Lewiston pero bueno lo vamos a dejar aquí que más o menos y entonces pues bueno como hemos dicho estamos en la década de las dictaduras militares y haciendo un pequeño resumen pues bueno en la democracia del 16 al 30 de Yrigoyen con el primer golpe llega la década infame con la dictadura de militar de Uriburu está también Agustín Pedro Justo Roberto Ortiz Ramón Castillo luego llega otro golpe dos que es el del GOU grupo de organización de oficiales unificados o unidos que da paso a Perón se forma el movimiento peronista que ya ese va a quedar arraigado en la sociedad argentina llega el tercero con la revolución libertadora que llega a elecciones y que la gana Frondizi y pues bueno pues con esta hemos llegado al cuarto que es la revolución argentina con con este con Humberto o sea con Humberto Levisto y aquí ya lo dejamos y porque claro esto es pero bueno poco a poco lo iremos digiriendo y ya me he pasado también de los 25 minutos y ya lo dejamos y ya lo dejamos Gracias.